Rodrigo Peñaflor es mi nombre, yo soy el cacique de la tribu verde. Buen día, mi nombre es Ailén Rojas y soy la hechicera de la tribu roja. Buen día, soy Franco Romano y soy el hijo del cacique de la tribu roja. Bien, este evento se va a estar realizando este sábado 14, domingo 15 y luna 16 en las instalaciones del microestadio de Sarmiento. Comenzaría la entrada a las puertas a la sala del público desde las 21 horas. Tradicional baile de la tribu que se hace hace cuantos años? Se viene realizando hace más de 30 años, es una tradición que viene hace tiempo y la queremos seguir sosteniendo y cada día crece un poquito más, así que queremos que siga así. Que no se puede perder la oportunidad de venir a ver este espectáculo. Es un espectáculo, como decía hoy él, es un espectáculo hecho a pulmón por los alumnos del profesorado de Educación Física, donde intentamos demostrar algunas de las cosas que estamos estudiando, como ser de estresas gimnásticas, durante los ensayos, en el trabajo previo, ahí se ve mucho el manejo de grupos, entonces vamos aprendiendo a lo largo del ciclo para llegar al resultado final, que es el baile de las tribus. Cada tribu va a contar una historia muy entretenida. Somos aproximadamente 120 integrantes por tribu, son estudiantes desde segundo año en adelante. Los chicos de primer año recién se incorporan después del baile, donde les decimos su color, y ahí pasan a pertenecer a cada tribu. Las entradas están 80 pesos, las anticipadas a partir del día jueves y viernes se van a estar vendiendo acá, en la boletería del Club Sarmiento, y a partir de las 11 a las 15 horas, y de 19 a 22 horas se van a estar vendiendo sus anticipadas. Las entradas en puertas van a estar 100 pesos, y para la gente que quiere exclusividad van a haber butacas a 120 pesos. Y les diría que vengan, que es un show muy lindo, donde, como dijeron, se pone mucho esfuerzo, mucho esfuerzo de la gente, esto es traído a pulmón, hay mucho esfuerzo de las familias, de los mismos chicos, tratando de conseguir mil cosas donde sea, pidiendo solidaridad, y se llega a hacer un evento este tan grande, tan lindo, donde hay una puesta escenográfica muy grande, muy amplia, que tiene, como te digo, mucho trabajo atrás, son muchas horas de ensayo, así que es un show que vale la pena venir a verlo, y que si se lo pierden, espero que no se lo cuenten de afuera, porque varios años ya pasa, que queda mucha gente afuera, así que desde la primera noche esto tiene que reventar, ojalá que sea así, por nosotros y por el público, que sea un buen show para todos.